Jota, ¿y a ti te dio miedo también, me imagino? Porque, obviamente, con todo el respeto del mundo, digamos que Angiecita ya estaba sola, pero estaba en proceso de sanación también, ¿no? ¡Cuánto romanticismo en esta pareja, chicos! Pero no todo es amor. ¡Bajo! ¿Qué pasa? No todo es ternura, no todo es encanto. Ella no es la misma. Nosotros hemos venido a que nos consagren ganadores y nos vamos. No, no, no. Quiero decirles que se equivocaron. La carne viene con hueso. La carne viene con hueso. Es verdad. Es por eso que tendrán que dar un paso adelante a las siguientes preguntas. Ojalá, ojalá que tengan la respuesta. Majo, estás muy mala. Majo, tú no eras así. Pero estoy haciendo un día lindo. Tranquilo. Señores, un momento, por favor. Esta pareja que el público y el país le rinde culto. Quiere el país conocerla. Quiere el país saber cuánto se aman de verdad. Ahora, chicos, les pido, por favor, que den cuatro pasos hacia atrás. Que agarren fondo. Uno, dos, tres. Punto de partida. Ahí está, señores. Prepárense y sepárense por un momento. Los quiero libres e independientes por la voluntad de los pueblos y la justicia que Dios defiende. Ahí está. J, Angie, Angie y J. Ahí los tienen. Majo, por favor, ya que ha venido cruel el día de hoy. Vamos, destrozalos. ¡Qué miedo! Majo, muy bien. A ver, cara, a ver, tu ma... Mira, Majo, qué miedo. Otra cara, Majo. Uy, qué miedo. Cámara, cámara, por favor. Póngale el primer plano a Majo para que la vean lo mala que está, pues. Ay, ay, ay. Majo, tu cara de mala. Tres, dos, uno, pa. ¡Oh! ¿Por qué? Ay, Majo. Está pa' brujas, está pa' brujas. Ella no era así. Tú no eras así. Ay, ámala. Qué mal. Un paso adelante. Ay, ay, ay. El que tenía miedo de empezar esta relación. ¡No! Ellos lo piensan en... Tres, dos, uno, ahora. ¿Qué pasa? ¡Los dos! ¡Ay, no! ¡Ay, los dos! Cuénteme, por favor. Pensé que más... Bueno, no, cada uno. Obviamente, si teníamos miedo, bueno, o yo tenía miedo porque uno no quería exponer mi relación en un inicio, quería que mi relación sea totalmente reservada, fuera de pantallas, pero todo se fue dando así, entre juego y juego, nos empezamos a conversar más, a conocernos más. Y de verdad que siento que fue sin querer queriendo, terminamos... Enamorados. Enamoradísimos. Bueno, yo... Jota, ¿y a ti te dio miedo también, me imagino? Porque, obviamente, con todo el respeto del mundo, digamos que Angicita ya estaba sola, pero estaba en proceso de sanación también, ¿no? Y que además es la más querida del Perú. Bueno, Tula, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, yo vengo con un pasado que quizás nadie lo sabe, no lo cuento, por eso tenía mis miedos y yo al conocerla a ella, lo que me daba miedo, y siempre se lo digo, es que era todo lo contrario a lo que yo pensaba que me podría gustar o me gustaba, ella era todo lo opuesto. Entonces, me comenzó a dar miedo cuando yo veía que era todo lo opuesto, pero aún así me atraía, aún así me gustaba, y eso me daba bastante miedo, y se lo repetía a ella. Han sido muchas primeras veces en muchísimas cosas con ella. Bueno, el destino así lo quiso y ahora están juntos. ¿Cuánta miel hay en esta parejita, verdad, Tula? Ahora sí miel, ¿no, Majo? Ahora sí miel. Ahora sí, ahora sí, bueno, me voy a volver a transformar. Ya no voy a sonreír, porque la siguiente pregunta es mala. Mira, tres. Púbala. Ahí justo que estaba Facundo, Facundo fue, creo que al que yo le contaba absolutamente todo con esto en el programa. Es verdad. Es verdad. Pero algo no aprendió porque él sigue solo. No, no, no voy a ser. Es que yo no aprendí, el Jota sí hizo bien las cosas y yo todavía no aprendí, pero no importa. Bueno, Majo, cara de mala. Facundo aprende, aprende. Muy bien, me transformo. Transformate. Paso adelante. Mierda. Majo, qué mala. ¿Qué pasa, Majo? No. A ver tu cara, Majo. Tres, dos, tres. Tres, dos, tres. Paso adelante. El primero que mandó. ¿Qué? No. Una señal coqueta. Oh, por Dios. Qué fuerte. En el argot perucho, Majito, Majito. Tres, dos, uno, ya. Ahora. Tres, dos, uno. Se están riendo. O sea, ¿qué tipo de señal? Bueno, ustedes sabrán. ¿Qué tipo de señal? Majito, pues, hermana, darle a entender que sí, que ya no lo estaban mirando como amigo, pues. Miradita, coqueteo, quiebre. Cuando el chico que te gusta uno camina así sumiendo el estómago, Majo. ¿Quién? ¿Los dos? ¿Los dos? Ahora sí pueden contar cuál fue esa señal. Le da roche, te da roche, ¿no? Te da roche. Ya, Angie, dale, suelta. En realidad fue mutuo, porque no lo voy a contar a detalles, ¿no? No, yo quiero el detalle. No, no se puede. Ah, muy mañoso. Ya ve, Majo, lo que tú ocasionas, miñota. No, la pregunta es, ¿te da roche o no? Pero, ¿cómo no se va a acordar si es un momento especial? Rondón, escúchame. Majo, Pesaresi, Tula, Angie y yo. Tú puedes ir a sentarte. No, no. Y si le incomoda, ¿qué te pasa? Claro, si estás incómodo, te invito a retirarte. Bien, pichado. En realidad fue durante una, que yo lo percibí así, fue durante una de las menciones que había en Estos Guerra. No puedo contar a detalle, pero fue en eso. Siempre, yo casi nunca voy a las menciones. Ella siempre iba. Entonces, yo ya comencé a coger la costumbre de, cada vez que había mención, corría, porque sabía que ella iba a estar ahí. Y ya ella pasó un comentario que no lo voy a repetir, pero... Qué mañosa, Angie. No, no, no. Yo siento que también fue como que en Dale Play empezamos a tener estas escenas juntos y en el tema del beso, me acuerdo que tenemos que ensayar. O sea, no el beso, ¿no? Pero en ese momento de... La escena, y era... Él estaba más nervioso, yo tenía como que... Le ayudaba en el tema de, tranquilo, en la actuación, porque ya había un gusto ahí, ¿no? Me dormí. Me dormí. Y querías que se arrepenten de eso. ¿Por qué no dicen que empezaron un chapán de un... No, 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 pues... De verdad, sin pensar. A mí lo que me preocupa es la mención, ¿no? Porque como tiene varios productos en el programa, hay uno que es un desodorante, ojalá que no haya sido eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, chicos. Ay, ay, ay. Buen aporte, Gino, buen aporte. Escúchame, por eso te das cuenta que ellos están solos, pues. Están solos, pues, no lo sabemos. Especiales, déjales, déjales. Un paso adelante. Yo que soy la buena, que vive el amor. El que es más me losito con las caricias. 3, 2, 1. 3, 2, 1. No, ahora. Ah, ya. Mi amor, sí. Mañoso. ¡Jota! ¡No! Mira, ojo. Mano larga. Ojo, que yo estoy respondiendo con la verdad. Claro. Está bien. De eso se trata. Yo también, o sea. Pero si vamos a hablar de quién es más meloso, mi amorcito es mucho más cariño. Mira, yo tengo testigos hoy en día que están acá, de que tú has debido dar un paso adelante. A ver, no. A esta es su hermana, que lo diga. A esta es su hermana. Estoy con la testigo. Ahora, al inicio de la relación, Jota era muy cariñoso y después en el transcurso del tiempo me enseñó a poder demostrar el amor y el cariño que le tengo. Tiene todos los detalles lindos, ¿no? A ver, Michu, qué hermosa. Pero fue un proceso. ¿Cómo es la nota? ¿Es o no es tu hermana melosita con el señor Jota? Tú que ves todos los días esta pared. ¿Quién es más meloso? Son unos melosos, la verdad. Yo creo que deberían haber dado los dos. Ya, ya avancé, ya avancé. Ya estoy aquí. Todos los dos, todos los dos. Tú lo tienes que ser. También, pero está enamorado, Ricardo. Déjalo ser. Los vemos siempre, aparte. Siguiente pregunta, mi querida Maju. Tú que estás venenosa. Tú, tú. Paso adelante. El que cuando se pelea es más orgulloso para reconciliar. Uy, no lo... No, ella responde en tres, dos, uno. Ahora. Ella hace quién ya. Obvio, pues, obvio, mi negra. Andy, tú eres la que se pone terca y terca y terca. Tulita, Tulita, no se puede avanzar tres pasos. Sí, sí, sí. Irse hasta su casa, diría. Uy, amorcito, ¿qué pasa? O sea, antes era más... ¿Qué ha pasado? No, voy a aclarar, voy a aclarar. Yo vi una vez algo y tú estabas así hasta que él llamó. Ya, pero sí me... Ya sabe Tulita, ya sabe Tulita. Sí. Bueno, al inicio sí era mucho más orgullosa. Era de las personas que esperaba bastante para poder conversar. O sea, después de una discusión. Claro. Pero hoy en día, obviamente, cuando peleamos se siente feo cuando simplemente hacemos la ley del hielo, ¿no? Que simplemente dejamos de hablarnos y hoy en día andamos tanto tiempo juntos que ya he aprendido a resolver el tema del orgullo que, la verdad, no lleva nada bueno y simplemente perder tiempo de no estar juntos, de no estar a su lado. Entonces, he bajado mis revoluciones de orgullo. Claro, si antes demorabas tres días, ¿ahora cuánto demoras? Dos. Dos. Bueno, ha mejorado. Pongo a poco. Ha mejorado. Además, son necesarias esas conversaciones. No pueden faltar, ¿no? Ya sea para arreglar algo. Siempre, sí. Siempre, siempre. Ella no acostumbraba mucho a hablar, pero es verdad. Hoy en día, es más, te puedo decir que en la última discusión que tuvimos, ella fue la que aprendió. ¿Qué? Yo de verdad. Un aplauso para Angie. Está bien. Aprendió. A todas nos pasa que nos ponemos caprichositas, pero con los años uno va haciendo. Un poquito de pimienta a la relación. Obvio. Además, ¿sabes qué? Es bonito reconciliarte. Es verdad. ¿Qué dijiste? Dijiste pimienta. Yo tengo una pregunta con pimienta porque si no me dormí, si no me dormí. Un paso adelante al que se le van los ojos cuando pasa alguien o muy atractiva o muy atractivo. Paso adelante. Tres, dos, uno. ¿Qué? Ahora, a ver, ¿quién es el valiente? Bastante va a decir que sí, pero también. No, no, no. Escúchame, Gino. Te lo juro por Dios de que es más. Nosotros hemos estado y si pasa, sea hombre o mujer, muy atractivo o de muy buen parecer, nosotros nos lo decimos. Claro. Oye, mira, qué guapo, oye, qué guapa. O sea, no es algo que nos quite el interés el uno por el otro. Deja se va al cielo los dos. Hay la confianza para mirar la belleza del flanco de una mujer. Claro, claro. Pero la verdad es que yo siento que igual mi amorcito es el más chulo de la vida. Claro, es que a ella le llena los ojos él y él tiene los ojos llenos de ella. Claro, nadie lo supera. ¿Por qué te hagas? Perdóname, J, pero yo hubiera dicho no veo a nadie porque la más hermosa es mi angio. No, pero eso no lo has dicho. ¡Qué mañoso! ¡Qué cochino! ¡Qué cochino! ¡Qué cochino! ¿Qué pasa? ¿Qué hizo? ¿Sabes lo que ha dicho? ¿Sabes? Tú la, tú la, escúchame. ¿Sabes qué es lo que pasa, Rondón? ¿Sabes qué es lo que pasa? De que tú estás acostumbrado a esas frases baratas. No. Que todos usan, que todo es común, que eres la más bonita, que eres la única para mí. No, esto tiene que ser genuino porque en la vida uno tiene que ser real. Te voy a enviar una pregunta. Y si ella a mí me llena de manera de que nadie más lo ha hecho, nadie más lo va a poder hacer. Entonces. Y tenemos esa confianza, ¿por qué no? Atención genuino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!